¡Hola amigos! Yo soy la Chef Maracata, bienvenidos a Sabor en Casa. Hoy vamos a tener una receta deliciosa para chuparse los dedos. Vamos a tener unos rollitos de plátano maduro rellenos de picadillo de carne molida. Y aquí están los ingredientes. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a hacer unos rollos de plátano maduro. Tenemos un plátano bastante, bastante maduro, que esto es lo que queremos. No lo bote, guárdelo para que haga recetas así deliciosas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer una incisión en la mitad para hacerlo mariposa, para poderlo abrir. Lo vamos a abrir y lo podemos cortar también en dos. Y después lo volvemos a cortar en dos. Esto como está muy, muy maduro, lo vamos a ir aplastando mientras que se vaya fritando. Lo vamos a poner a sofreír con un poquito de aceite mientras que hacemos el resto de los ingredientes. Entonces vamos a poner un poquito de aceite, no mucho aceite porque no queremos que sea una fritura profunda, sino digamos que un tercio de taza de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Y mientras tanto aquí vamos a empezar a hacer el sofrito. El sofrito para qué? Para hacer el picadillo de carne que va a ser el relleno del rollito. Entonces lo primero que vamos a echar aquí es un poquito de mantequilla. Y un poquito de aceite de oliva. A eso entonces le vamos a empezar a agregar el ajo, la cebolla blanca, que esto es lo que va a saborizar la carne, el pimentón rojo. Y muy pendientes del fuego, de que no se nos vaya a quemar ese aceite. Aquí le vamos a poner los tomates cherries o cualquier tomate, yo tengo cherry aquí. Y aquí le vamos a poner la carne molida, esto es un cuarto de carne molida. Vamos a desbaratar, para que no se nos vayan a formar grumos, porque queremos que esté molida, que esté sueltecita esta carne. Bueno, vamos a dejar desde el principio que todos los ingredientes se cocinen juntos. Y aquí vamos a construir toda la capa de los sabores. Entonces, vamos a ponerle aquí un poquito, aquí yo tengo cilantro molido, que eso le va a dar un sabor muy rico. Achote, pasta de achote, que le va a dar un color muy bonito también. Aquí yo tengo laurel, vamos a ponerle dos hojitas para saborizarlo. Y aquí yo tengo un secretico que les quería mostrar, tengo unos cubos congelados. ¿Y saben qué es esto? Caldo de pollo. Cuando yo cocino mi pechuga de pollo, no lo boto el caldo, lo guardo y lo congelo. Para cuando lo necesite usar recetas como esta, lo uso y le pongo aquí el hielo. Eso es un secretico. Aquí vamos a ponerle pasta de tomate. Y es una receta que se hace muy, pero muy rápido. Vamos a hacer aquí los condimentos. Aquí yo tengo paprika, sal de ajo, de todo un poquito. Y un toquecito de sal. Y lo dejamos ahí. Mientras tanto, vamos a llevar a freír el plátano maduro. Qué delicia, está muy, muy maduro. Le vamos a hacer otro para reservarlo, por si nos antojamos de más. Vamos a seguir haciendo. Miren lo maduro que está, que con esto se pueden hacer muchas preparaciones. Es el punto ideal de caramelización. Entonces, vamos a recoger un poquito. Y aquí mire cómo el hielo del caldo de pollo se empieza a derretir lentamente. Agregándole un poquito de sustancia a esta carne deliciosa. Vamos a dejarlo. Lo dejamos ahí que se vaya. Lo que no queremos es que se hagan grumos. Mientras que no se hagan grumos, todo es perfecto. Lo que vamos a hacer es que una vez que ya estén los plátanos bien caramelizados, bien maduritos, bien ricos, los vamos a extender y los vamos a rellenar con esta carne, queso, al horno y voilà. Esto es nuestra preparación. Van a ver lo fácil y lo delicioso que es esto. Vamos a subirle el fuego a esto, subirle esto. Vamos a chequear los platanitos. Como son muy maduros, se van a comenzar a caramelizar muy, muy rápido. Entonces, ojo con eso. Pero no queremos que se nos quemen. Queremos que se vayan cocinando lentamente. Exacto. Si estamos, muy bien, perfecto. Para que no se nos vayan a pegar tampoco a la sartén. Esa es una sartén antiadherente. Vamos a dejar acá cómo va esta carne. Y lo que queremos es servir este plato, que sea estilo familiar para compartir, llevarlo a la mesa. Y lo vamos a servir en esa sartén de hierro que la vamos a meter al horno y esta misma va a ir a la mesa. Entonces, va a ser una presentación muy bonita. En la mitad vamos a poner el rollito. Lo van a ver. Va a ser delicioso. Es perfecto para tenerlo preparado con anticipación. Vamos a mirar nuestro plátano maduro. Perfecto. Ahí se van cocinando. Perfecto. Como está tan suave que no se vaya a desbaratar el plátano. Miren que esta preparación de la carne se va haciendo solita, solita, solita. Va soltando toda su sustancia. Aquí queremos que se saborice con el laurel y todos los otros condimentos que le pusimos. El achiote suficiente. El ajo. Sabores naturales tratamos de tener siempre. Vamos a probar por dulce. Y un poquito más de sal. Está delicioso ya. Súper rico. Súper fácil y súper rápido. A ver, vamos entonces a voltear estos platanitos. A ver cómo están. Oh, ya, miren. Ya está acaramelizado este. Este también. Estos dos también. Miren. Ya. Uy, qué delicia. Miren la cocción, qué rápida que es. Dejemos que se dore por este lado. Yo digo que la carne ya casi está. Ya cuando los plátanos maduros estén listos, ya la carne va a estar lista. Lo que queremos es que se seque. Ya se secó. Demolimos un poquito más de fuego para que esté bien sequita. A ver cómo va nuestro plátano. Muy bien, muy bien. Aquí ya están. Acaramelizándose. Y ahora que se hace. Y ahora que ya está listo. Y ahora que ya el platanito maduro está bien acaramelizado, vamos a sacarlo. Lo vamos a extender aquí en la tablita. La carne también ya está listo. Miren esto. Qué delicia. Y por eso no quisimos hacerlo con mucha grasa. ¿Para qué? Para que el plátano no fuera a absorber mucha grasa. Entonces vamos a aplastarlo un poquito porque cada de estos tiritas va a ser un rayito. Entonces, miren lo fácil. Lo aplastamos un poco. Asegurarse que no se pegue en la tablita. También pueden poner un plástico. Le vamos a poner un poquito de queso. Yo aquí tengo queso cheddar, queso amarillo, que es el que tenía, pero puede usar mozarella. Puede ser cualquier queso que derrita. Le vamos a poner entonces el poquito de carne. Esto vamos a hacer como unos rollos. Van a ver esto, lo fácil. Es una manera divertida de darle otro twist a la comida, una preparación de los ingredientes que tenemos en la nevera. Menos, señores. Aquí ya está. Cha, 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 cha. Y vamos a empezar a enrollar. Vamos a hacer un rollo. Mírenme esto, qué rico. No importa que se le salga el relleno porque le vamos a poner más relleno ahorita encima. Le ponemos el rellenito que se salió. Cha, cha, cha. Tenemos, es rico trabajar con las manos. Le ponemos un poquito de queso. Vamos a hacer tres rollitos porque esto lo vamos a llevar a la mesa para compartir. Entonces, aquí tenemos otro que ya había aplastado un poco más. Entonces, el contraste del dulce, del plátano maduro con el saladito. Y el orden de los ingredientes no altera el producto, como dice. Entonces, aquí vamos a hacer lo diferente. Aquí le estoy poniendo la carne primero. Ya le voy a poner aquí el queso. Mire qué divertido, una preparación rápida, deliciosa y deliciosa para compartir en familia. El rollito aquí está, cha, 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 cha. Y nos vamos acá. Digamos que pongámosle toda esta delicia de relleno. Pongámosle un poquito más de queso. Y yo creo que dos es suficiente porque no creo que el otro quepa, queda muy apretado. Bueno, esta preparación se va al horno hasta que el queso se derrita por ahí. Por tres a cinco minutos hasta que esté doradito. Vamos a meterlo al horno. Vamos a esperar cinco minutos a que esté doradito el queso. Y mientras que se termine de retirar el queso, vamos a recoger esto para ya poder emplatarlo. Es muy importante tener la cocina siempre organizada, siempre limpia. Y tener una buena higiene en la cocina. Ahora, vamos a sacarlo del horno. ¡Oh, qué guayla! Miren qué delicia cómo quedó esto. Esto puede ser una entrada o un plato fuerte para cualquier momento para disfrutarlo en familia. Vamos a ponerle unas hojitas. Yo aquí tengo de perejil, solamente como para la presentación. Algo de verde. Le puede poner lo que usted quiera, pero yo creo que los sabores hablan por sí solo. Y aquí ya tenemos nuestros rollitos de plátano maduro con picadillo de carne. Para que lo hagan en casa. Y si quieren recetas como esta, síganos en las redes. Chef María Cata, Hogar TV. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!